El gobernador de Michoacán, Salvador Jara Guerrero, destacó que a los ciudadanos de memoria corta se les olvidan los acontecimientos de inseguridad que marcaron al Estado y en consecuencia se niegan a ver los avances que en este rubro se han logrado. En Michoacán podemos hablar de dos etapas, antes de la comisión y del plan Michoacán y después cómo evolucionó. Y a veces somos de memoria muy corta, porque esto que acabo de decir a veces nos olvida. Y así somos los humanos, recordamos casi siempre el inmediato, recordamos lo que pasó la semana pasada o hace dos semanas y es muy triste porque se nos olvida cuánto hemos avanzado. Al emitir su discurso en el marco del informe de avances del plan Michoacán, juntos lo vamos a lograr, Salvador Jara lamentó las burlas que se han registrado en torno a los avances que en materia de seguridad dimitió el excomisionado Alfredo Castillo. Hoy hasta bromeamos y decimos que podemos salir a comer tacos a las 3 de la mañana. Y dicen que sí, produce humor, no les gusta, dicen que no es una medida de seguridad, pero si dijéramos que no podemos salir a comer tacos a las 3 de la mañana, eso sería noticia de inseguridad, por supuesto. Dijo que acontecimientos como los granadazos en el centro de Morelia marcaron al Estado y enfrentamientos como los registrados en las últimas semanas en Apaxingán nos recuerdan que aunque hay avances, aún falta mucho por hacer y que los michoacanos no deben bajar la guardia. Es como la clama de un incendio que apenas se apaga, pero las cenizas incandescentes siguen allá abajo. Y están prestas a volver a encenderse. Y tal vez no podemos bajar, que los últimos acontecimientos en la guerra de Caliente nos recordaron que el cáncer no se va fácilmente aunque hayamos tenido una quimioterapia. En dicho evento, el mandatario estatal recibió el respaldo de la Federación para trabajar por el bienestar de los michoacanos tras la salida del Estado de Alfredo Castillo Cervantes. Para Coasar TV, Sandra Saenz.